¡Hola chiquitos y chiquitas! En el video de hoy les traigo esta maravillosa receta de cómo hacer un beef noodle soup Esta receta tiene un origen taiwanés y se hace mucho demasiado en los 10.000 ramen Ya que es una sopa de fideos de vacuno Y de verdad la preparación es maravillosa Este video, la preparación hemos grabado hace un tiempo Y si lo sé, soy pésima pero prometo empezar a ponerme las pilas y a subir más contenido Si quieren más videos así por favor también déjamelo en los comentarios Y ahora sí, sin tanto bla bla, comencemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Esto va a ser muy distinto porque encontramos, ¿cómo se llama este ingrediente? Bok Choy Bok Choy O Bok Choy Claro que es como la receta del plato original Y además, lo bueno que me parece es que yo no estuve pendiente del tiempo Era mi única misión y lo arruiné Que ya la veo y como que... Lo veo Definitivamente, dejen reposar la sopa Porque es impresionante Yo ayer tenía sabor mucho Y ahora es como que... Tiene mucho mejor umami Es como esa comida o esa sopita que como que te abraza el alma Así se siente A mí me interesaba mucho mostrarle la preparación de este plato Porque considero que es un arte Aparte, es muy satisfactorio ver cuando se hacen los fideos Es precioso, muy bello Ustedes pudieron ver en las tomas esta preciosidad de fideos que se hicieron a mano Si ustedes quieren saber, miren por favor como agarra el juguito de la sopa ¿El juguito de la sopa? El juguito de la sopa El sabor del caldo a los fideos es impresionante De hecho, no me aguanto Mmmmm Oh Dios mío Ya Nos vemos chiquitos y chiquitas Espero que les haya gustado mucho este video Si es así, por favor, no olviden darme un like Si quieren más videos así de recetitas tan preciosas como estas Dejenlo en los comentarios Y lo que siempre se me olvida decirles es que se suscriban al canal Un besito Y nos vemos en el próximo video Mmmmm Mmmmm ¡Suscríbete al canal!